HCH felicita a los cumpleañeros de este día. Hasta la colonia Betania de parte de sus hijos, esposos, nietos y nueras felicitamos a Gloria Azucena Costa. Por estar de cumpleaños en este día tan especial, le deseamos lo mejor. Gracias por ser la mejor madre y abuela del mundo. Felicitamos a la princesa de la casa, Yael y Michelle Contreras Baquedano, por cumplir tres añitos de vida. De parte de tus padres que te quieren mucho, te felicitamos. Queremos desearle un feliz cumpleaños al príncipe de la casa. Te deseamos que Dios te bendiga siempre. Luis Gustavo, te queremos. En este día tan especial, queremos desearle un feliz cumpleaños a Elizabeth Luque, por estar celebrando un año más de vida. Hasta la colonia Kennedy, de parte de tus compañeros de la universidad y tus compañeros de trabajo, te deseamos que Dios te bendiga siempre y que te dé muchos años más de vida. Muchas felicidades al hombre más bello del mundo. Él es José Saturnino Mejía, quien se encuentra celebrando un año más. Los saludamos de parte de su amada Rosa desde Amapala. Te deseamos que Dios lo bendiga siempre y que cumpla muchos años más de vida. Muchas felicidades al mejor padre del mundo por estar de cumpleaños. Lo felicitamos Don Faustino Pérez, de parte de sus hijos, que lo quieren con todo el corazón. Le deseamos que Dios le permita celebrar muchos años más de vida. Un saludo muy especial. Enviamos a Ariana Galindo hasta Chicago, Illinois, por estar de cumpleaños. Por estar celebrando 13 años de vida de parte de su abuela María Celaya, de sus tías, tíos y primos. Le deseamos que Dios la bendiga y que guíe su camino siempre. ¡Feliz cumpleaños! La familia Osorio se encuentra de fiesta y es que hoy se encuentra celebrando su cumpleaños. Carlos Miguel Osorio, quien llega a sus 8 años de vida. Lo saludamos de parte de sus padres, sus abuelos y demás familiares. Le deseamos que Dios lo bendiga siempre, que todas sus metas y sueños se hagan realidad. Te deseamos que pases un feliz cumpleaños. El príncipe de la casa hoy está de cumpleaños. Él es Darwin Alejandro Villalta Espinosa. Los saludamos de parte de sus padres, Rosa Espinosa, y de su padre Felipe Villalta. También te saluda tu abuela reina que te quiere mucho y demás familiares. Te deseamos que el divino creador te regale muchos años más de vida. Te queremos. De parte de sus amigos y demás familiares, queremos desearle un feliz cumpleaños a las gemelas Andrea Rivera y Cecia Rivera, quienes celebran 18 años de vida. Les deseamos que Dios derrame muchas bendiciones de parte de toda su familia y de todas sus amistades, que las quieren mucho. ¡Felicidades! A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.